¡Nadie no se encuentra aquí! ¿La hora viene de Ecuador? Las cinco y media. ¿De la mañana? Sí. Las cuatro de mañana tendrían. Y vamos a perder todavía. Sí, hay que tener paciencia. Dieciocho con treinta y cinco minutos. Gracias por atendernos. Estamos iniciando desde el este, en instantes, las penurias en los pasillos de un hospital. En este caso, el distrital de la ciudad de Hernandarias. Todos los detalles te vamos a mostrar en seguidita. Durante la jornada de ayer veíamos una cantidad impresionante. Decíamos, mucha paciencia para los que van a circular a través del Puente de la Amistad. Y hoy la historia nuevamente se repite. Vean ustedes esta inmensa fila, doble fila, para ingresar a territorio brasileño. La gente que está saliendo de Paraguay es impresionante. Y después les vamos a mostrar las otras cámaras para que vean cómo está la ruta PI02 en cercanías a la Udana de nuestro país. Para retornar a Paraguay sí es relativamente, relativamente, porque hay momentos que también hay complicaciones, relativamente tranquila la circulación. Podemos ver, ¿eh? Sí, de momento sí, los que están retornando. Pero los que van a utilizar la pasarela internacional para ir a FOS, va, paciencia. Esta semana hablábamos de un bombero muy extraño, vestido incluso de manera muy peculiar, que se tornó viral en las redes porque empezó a salir a los puntos semafóricos durante estos días a pedir dinero, como una especie de colecta. Oficialmente, desde el cuerpo de bomberos, desmintieron a este sujeto, que sería de nacionalidad brasileña. ¿Tiene o no autorización para operar de esta forma, como un escuadrón o un equipo preparado para eventos especiales? Que él mismo decía en su descargo en redes sociales, que son un cuerpo de élite y que están trabajando con otras cuatro personas en un proyecto que según él es regular y no irregular, tal como se expide a través de un comunicado y oficialmente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este. Buenos días a la población paraguaya. Yo soy el comandante Miranda de las Fuerzas Especiales. Y estamos acá para agradecer a todos que están mandando mensajes, apoyando a nuestro cuartel y todo. Las publicaciones falsas, mentirosas, cobardes y cero contra nuestro cuartel, mi persona. No estamos acá para servir al pueblo paraguayo con el mejor atendimiento de los prehospitales que tienen en la ciudad. Ante la aparición de una persona brasileña solicitando dinero en los semáforos diciendo ser voluntario de bomberos, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este salió al paso con un pronunciamiento oficial. Recibimos varias llamadas telefónicas y nos enviaron la fotografía y consultaron si era nuestro voluntario. Y entonces a razón de eso le explicamos a la gente e hicimos un breve comunicado en la página de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este diciendo que no es nuestro voluntario y que nosotros no hacemos colecta personal individual. La colecta que ustedes realizan es de manera seria, responsable. ¿Cómo hacen ustedes su colecta? Sí, nosotros realizamos colecta una vez al año. Nosotros de verdad tenemos dos eventos grandes que el Cuerpo de Bomberos de Ciudad del Este organizará. El primero es el San Juan, que es conocido como uno de los San Juan más grandes a nivel país. Y la segunda es la colecta. Pero un mes a dos meses, dos meses antes, ya empezamos a publicar en nuestra página que tal fecha vamos a organizar la colecta, ¿verdad? Y para qué beneficio va a ser. Y cada punto de donde se hace la colecta están dos o tres móviles de la institución con varios voluntarios bien uniformados. Nuestro cuartel acá tenemos un consultorio médico gratuito para la población. Tenemos acá el mejor entrenamiento de APH táctico para las personas que quieran. Acá es el cuartel de fuerzas especiales. Me colocaron como un bandido, como un vagabundo. Este, están todos invitados a venir acá a conocer nuestro cuartel. Según los datos, esta persona posee procesos judiciales abiertos en el Brasil y habría creado aquí en Ciudad del Este un cuartel de bomberos para poder salir a las calles a solicitar dinero. Después que él nos empezó a atacar con su comunicado en su página y más cosas, entonces estuvimos averiguando, ¿verdad? Y ahí supimos que es estudiante de medicina, que es de nacionalidad brasileña. Que formaron un cuerpo, un cuartel, ¿verdad? Llamado bombero voluntario de fuerzas especiales. Y entonces, como tengo contacto, el lado brasileño, y él publicó luego en su página que no tiene antecedentes. Pero más bien, averiguando con la Policía Federal de Brasil, encontramos que él tiene tres causas abiertas, tres procesos. Los bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes están asentados hace muchos años aquí en la ciudad, piden a las autoridades que puedan averiguar sobre esta persona y sobre el cuartel. Somos una institución organizada. Temos orgullo de no ser parte de ciertas instituciones. Temos orgullo de ser una institución independiente. Pese a que, por favor, compartid ese vídeo, porque sé que las medias digitales que compartilharon esa mentira, esa calurria contra nuestro cuartel, no va a publicar eso. Va a decir, la población paraguaya va a porque acredita en nuestro trabajo, conoce nuestro trabajo que hacemos con crianças en las escuelas de combate a las drogas, combate a la pedofilia y todo lo que ningún cuartel de bomberos hace aquí en Ciudad del Este. Nadie nos encuentra aquí. ¿Ahora en Ecuador? A las cinco y media. ¿De la mañana? Sí. A las cuatro de la mañana tendrán. Y vamos a perder todavía. Sí, hay que tener paciencia. Muy bien, vamos a hablar de esta aprehensión en flagrancia que se daba el día de hoy en la ciudad de Hernandarias. Y vean ustedes estos videos que fueron grabados a través de un testigo del hecho en la ciudad de Hernandarias, en el momento en que este sujeto era aprendido por supuestamente intentar ingresar para asaltar al interior de una casa de empeños. Finalmente fue entregado a la policía nacional. ¿De quién estamos hablando? De Arnaldo Osmar Collante Duarte, 37 años, quien llegó hasta una casa de empeños intentando justamente empeñar un secador de cabello. Momento en que sacó un arma blanca e intimó a la dueña a dar dinero y joyas. Forcejeó con la víctima y huyó. Momento en que fue justamente alertada la policía nacional que estaba afortunadamente patrullando esa zona y llegaron hasta el sitio para poder colaborar en la aprehensión del sospechoso. Luego, dos víctimas más habrían reconocido plenamente a esta persona, ya que habría cometido un asalto callejero y también habría ingresado a asaltar al interior de una farmacia en la misma ciudad. De su poder han recuperado varias evidencias, según dejó constancia la policía nacional. Un sujeto llegó hasta una casa de empeños en un barrio de Hernandarias. Ahí trajo de la mochila un secador de pelo que queriendo dar como empeño y en el acto quitó un martillo exigiéndole a las dueñas que le entregue todo lo que tenía. Se alzó con cadenas, anillos, reloj y hubo una pequeña force que iba ahí, hubo una rostura de vidrio, eso alertó al sujeto, salió. La patrulla que está a 100 metros está haciendo una patrulla preventiva, ahí fue alertado viendo la víctima, le dio la característica del sujeto y a pocos metros se produjo su aprehensión. Después de ser aprehendido, fue reconocido por otras personas, o sea, venía cometiendo otros asaltos. Sí, el día de ayer en la hora de la madrugada una mujer fue víctima de robo de celular por parte de este mismo sujeto y una farmacia ahí de la zona también identificó plenamente como el responsable del hecho que había realizado. Tenía varias evidencias en su poder. Sí, tenía varias evidencias, perfumes, los que había, lo que se había apoderado de la, ahí de la casa de empeño. Ya se encuentra en la comisaría. Sí, fue puesto a disposición y las, luego las más víctimas ya ampliaron su denuncia al sindicalo como responsable del hecho. Cambiamos de tema, vamos a lo que ya les adelantábamos en el siguiente informe elaborado por el compañero Juan López. Vamos a conocer de las penurias de muchos pacientes enfermos que van en busca de atención en el hospital distrital de la ciudad de Hernández. Nadie no se encuentra aquí. ¿La hora viene de cuándo? Las cinco y media. ¿De la mañana? Sí, las cuatro de mañana tendrán. Y vamos a pelear todavía. Sí, hay que tener paciencia. Esta fila de botellas, ¿es para marcar turno desde qué hora está acá? Para marcar turno a partir de las doce. ¿A partir de las doce? Sí, es de turno tarde-noche. ¿La hora viene de cuándo? Las cinco y media. ¿De la mañana? Sí. ¿Y ahí tenía tendrán desde? No, no, ya no tenía números. Ah, en las cuatro de mañana tendrán. Ah, en las cuatro de mañana tendrán desde las cuatro y media. Las cuatro de mañana tendrán. Las dos me ahora es el número. ¿Está ahí bien o no te buscó? Sí, me llevo. Moría. ¿Vos años dónde le acuerdas? Setenta. ¿70 años le acuerdas? ¿Desde qué hora vos estás acá? Desde las ocho. Desde las ocho. Sí. ¿Para qué hora tú me...? Desde el mismo de él también. Hace mucho que están esperando acá. Sí, y vamos a esperar todavía. ¿Qué tal está la situación de los médicos? Es muy bien, se atiende muy bien. ¿Se atiende bien? Sí. ¿Por lo menos eso? Al menos yo no tengo quejas. Pero sí hay mucha espera. Eso sí. ¿Para qué hora es tu consulta? La misma que ella. ¿Qué hora voy a entrar? Las seis y media. ¿De la mañana? De la mañana. ¿Y a marcar? A las dos me van a dar el número y a las cuatro en nuestra consulta con el doctor. Y desde las seis y media que estamos acá. ¿Desde las seis y media? Sí. ¿Hay que tener paciencia? Sí, hay que tener paciencia. ¿Y algunos médicos que están de vacaciones también? Algunos que sí, pero nuestro médico está. ¿Por suerte? Por suerte él está, sí. Bueno, vamos nuevamente a estas imágenes, querido Víctor. Me llama poderosamente la atención lo que estamos viendo. La cantidad de pertenencias personales, aparentemente, de los pacientes que están allí en los pasillos de este hospital, el hospital distrital. Y vamos a capturar ese momento en pantalla, mi querido Víctor, para que los televidentes se enteren. Ahí, ahí, ahí está. De estos objetos. Queremos saber qué representa, ¿verdad? Porque me llama poderosamente la atención. El compañero Joel López estuvo hoy en esa cobertura. Ya lo tenemos en línea para que nos cuente de qué se trata esto. Hola, Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un ratito, un ratito, un ratito, Joel. Un ratito, ¿sí? Vamos a... Ahora sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a nuestros televidentes. Nos fuimos en busca de una información, de corroborar, y nos encontramos con esta penuria que están observando ustedes en imágenes. Las botellas representan justamente lo que está ofreciendo salud pública en la ciudad de Hernandarias. Largas horas, mucha espera, mucho sufrimiento. Ahí está. Ahí está. Encontramos justamente a las oficinas vacías, sin respuestas. Este es lo que recibe justamente todos los pacientes todos los días. Lo que más nos dolió es encontrar a una persona de 70 años que está allí, sentada desde las 5.30 de la mañana y hoy a las 6 de la tarde recién va a poder consultar. Esto duele y tiene que acabar y no es de ahora, nos dicen también los pobladores. Esto es ya de larga data. Hicimos varias llamadas a la directora de la décima región. No fuimos atendidos porque tampoco hay esa respuesta que espera la ciudadanía. consultamos por qué no se dan los números y nos decía de que a partir de las 14 horas recién para el turno tarde. O sea que si vos te vas a las 5.30 de la mañana tenés que esperar nuevamente hasta las 14 para que te den un numerito y a las 4 o a las 6 de la tarde te va a alcanzar recién la consulta con tu médico. A eso se suma la cantidad de profesionales médicos que están de turno y de permiso, perdón, de vacaciones y de permiso. Estábamos viendo lo que nos llamó la atención al entrar allí, la cantidad de carteles que había allí. Fulano de tal con permiso, fulana de tal de vacaciones. Y bueno, es terrible lo que tienen que soportar todos los pacientes todos los días. No desde ahora, este ya lleva mucho tiempo, nos decían justamente que es un sufrimiento ya de mucho tiempo. La directora también del hospital se encuentra de vacaciones y no tuvimos una respuesta porque nos fuimos a corroborar una información de un niño también que supuestamente fue abandonado, pero fuimos recibidos de una manera que no esperábamos. Bueno, terrible todo lo que contaba Joel, una pena. Así nos va. En materia de salud, nada cambió, evidentemente. Muchas gracias. Ah, y de paso, buenas vacaciones. Que disfrutes, Joel. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Joel López, que a propósito está saliendo de vacaciones ahora contándonos esta noticia muy triste, ¿no? Que compatriotas tengan que ir a mendigar, atención, tengan que ir a mendigar para que sean escuchados, atendidos, tratados en su salud. Realmente lamentable. Breve pausa, en instantes, más noticias. 18 con 54 minutos. Impresionante el movimiento sobre el puente de la Amistad, 22 grados la temperatura a estas horas. Seguimos informando. El presidente Franco, un chico fue detenido. ¿Qué tenía en su poder este joven de 21 años? Una réplica de fusil. Intervinieron agentes de la comisaría sexta de esta zona. Estamos hablando de un chico que se encontraba circulando a bordo de un automóvil. Fue verificado por los agentes de esta comisaría y se llevaron un susto porque en el interior del vehículo que él manejaba se encontraba un fusil. Pero después, justamente, se aclaró de que se trataba de un fusil que era réplica, justamente. El sospechoso fue hasta la comisaría, allí estuvo por un buen tiempo, se comunicó al Ministerio Público. Estamos hablando del joven Silvio Brites Barreto, de 21 años de edad. Ya vamos a estar, entonces, con los detalles de este procedimiento en instantes. Breve pausa. Ya venimos. Seguimos informando. En instantes vamos a hablar de este joven que fue detenido, el presidente Franco. Seguimos en la ciudad de Presidente Franco. Porque esta semana se cierra con la polémica de este polideportivo inconcluso en la realidad, físicamente. Una reparación millonaria, por supuesto. Pero que en los papeles ya estaba terminada hace rato la obra. Sin embargo, eso no es así. Se pagó hace rato por la obra. Y se detectó esto mediante un valiente concejal que denunció, socializó y finalmente se pudo conocer la realidad en torno a ese polideportivo. Hoy, el sector privado salió al paso, justamente, de estos últimos hechos irregulares, donde se encuentra comprometido el propio intendente a juzgar por sus propios dichos durante la semana, admitiendo una irregularidad en la construcción o reparación de dos pistas deportivas dentro del polideportivo. Y hablamos de los miembros de Codefran, un consejo de desarrollo que se tiene aquí en la ciudad de Presidente Franco. Reclamaron la ineptitud del intendente Roque Godoy y su entorno. Ya que, hablan y atiendan bien este detalle, de que estamos a puertas de inaugurar el puente de la integración. Dijeron que las calles, veredas y la propia avenida Bernardino Caballero no están en condiciones. Reclamaron la falta de proyección. Uno de ellos, Iván Leguizamón, lamentó que la ciudad es noticia por hechos irregulares, con indicios de corrupción, incluso por este caso del nepobeibir, nepotismo, decía él, donde está su hijo, que hoy se presentó a la audiencia del 242 para la imposición de medidas cautelares, y las obras que están mal hechas, mal hechas. Atención a esto, porque es una organización muy interesante para la ciudad, que aglomera al sector privado, claro está. Están preocupados a juzgar por los dichos del señor Iván Leguizamón, por la acción, en este caso comisión de muchas cosas, por parte de las autoridades, esos locales, actualmente en el municipio de Presidente Franco. La cosa notable para nosotros es el desinterés en adecuar un poco la ciudad de cara a la entrada de los turistas, principalmente la avenida Bernardino Caballero. La avenida Bernardino Caballero va a ser la entrada por donde van a venir los extranjeros. Vamos a pasar a ser entrada al país. Y no se está viendo gestiones. Yo estuve hablando la pasada con el ingeniero Cabaña, me estaba comentando que no llegan los pedidos del intendente, que sí llegó solamente uno que es la avenida Mondadeu, pero por la avenida Mondadeu no van a transitar los que van ingresando a nuestro país. Realmente llama la atención por qué se da prioridad a algo más lejano que lo que es área de influencia del segundo puente. Este puente tan soñado por 30 años, después de 30 años, y hoy que estamos a las puertas desde su abertura, la comunidad no está enfocada en adecuar un poco las veredas, a iluminar, duplicar la avenida, gestionar con el MOPC, esas cosas. Porque el MOPC está abierto y está esperando las notas. Con un minuto todo el territorio nacional, 22 grados la temperatura. Tenemos la foto de la réplica del fusil. Qué susto se llevaron los policías, ¿verdad? Esto hablábamos fuera de cámaras, de que los policías se asustaron, pero afortunadamente era una réplica. Ahí está. Qué susto, ¿verdad? Que un chico de 21 años esté con semejante arma en su poder. Pero se aclaró de que Silvio Brites solamente tenía en su poder una réplica. No se sabe con qué fines. El caso fue derivado al Ministerio Público. Muy bien, llegó el momento de saludar a los compañeros. Ya están prestos del otro lado. El querido Diego, la querida Fernanda, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes Luis, ¿cómo te va? Hola Fer, muy buenas tardes para todos. Y acá listos ya nosotros también para informar. Un abrazo al este del país. Igualmente muy agradable el clima hoy. Les cuento, decíamos en el anterior pase con el querido amigo Julio Caballero. Ojalá esto pueda perdurar en el tiempo, ¿verdad? Que este es el clima ideal. Pero eso es muy difícil. Claro, ya nos dimos cuenta desde ayer más o menos, Luis, que lo tuyo es más a este tiempo agradable. No sos del team invierno, entonces, por lo que nos comentas, ¿verdad? Sí, 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 en realidad me adecuo, ¿verdad? Soy de esas personas que se adecuan, ¿verdad? Pero lo ideal es esto que estamos viviendo hoy, por ejemplo, y lo que vamos a tener mañana y el domingo, según meteorología, ideal para salir a recrearse. Porque el fin de semana pasado todos estuvieron encerrados por la lluvia que no paró y por el frío tremendo, al menos aquí en el este del país. ¿Y cómo está el movimiento en Ciudad del Este a esta hora, Luis? Veíamos ayer muchísimo movimiento en el puente, mucha gente. ¿Cómo está la ciudad? ¿Qué movimiento hay en Ciudad del Este a esta hora? Impresionante. Caos vehicular en las principales avenidas, en la ruta PI-02. El puente está cargadísimo. Vean ustedes, compañeros. Allí les ponemos imágenes. Doble fila para ir a territorio brasileño. Una sola fila para ingresar a nuestro territorio. ¿Esto qué implica? De que la ruta PI-02 está con una tremenda fila hasta la rotonda oasis, más o menos, que es donde se inicia todo esto. Así es que paciencia para los que quieran circular por esa zona y además de las otras avenidas, como que la gente está saliendo y con todo para disfrutar de este clima y el fin de semana aquí en el este del país. Bueno, gracias, Luis, por este reporte. Para la gente que de por ahí va a ir también rumbo al Alto Paraná en este fin de semana. Nosotros por aquí tenemos información comprimida, podemos decirle hoy, Diego, que vamos a estar compartiendo con la gente en un horario un poquito menor en comparación a los demás días, porque hay transmisiones también que van a continuar aquí por el C9N. Igual vamos a estar hablando de algunos temas políticos, novedades, por ejemplo, en el caso de Poveiri. Claro que sí, hay mucho que contar. Que a propósito afecta a un diputado, o en este caso una diputada de la zona, que es Lucia Torres, esposa del intendente del presidente Franco, y se presentó su hijo para la imposición de medidas. Vamos a estar atentos a eso. Un fuerte abrazo y buen fin de semana, compañeros. Igualmente. Gracias, Luis, gracias a todo el equipo también que hace posible desde el este. Ahora ya iniciamos Puntos de Vista. Bienvenidos.